Diagnóstico del sistema de luces y señales Antes de hacer la revisión del sistema de luces y señales, consulta los diagramas eléctricos del automóvil. Así ahorrarás tiempo y esfuerzo en la localización de la avería. Inspecciona visualmente los conectores y el cableado. Si localizas algún elemento deteriorado, límpialo o sustituyelo. Para comprobar que la falla se encuentra en un fusible o disyuntor, conecta la pinza de la lámpara de pruebas al chasis. Lleva la punta a una de las terminales del componente y luego a la otra. Si la lámpara no enciende al probar las dos terminales, debes cambiar el fusible o disyuntor. Haz una prueba al destellador si las direccionales del vehículo no encienden o se quedan encendidas. Para comprobar su funcionamiento, localízalo y quítalo. Con la lámpara de pruebas, revise el voltaje donde se conecta. Coloca un puente entre la terminal de entrada y de salida con un cable calibre 10. Si las luces se encienden, cambie el destellador por uno nuevo. Con la lámpara de pruebas, verifica que exista voltaje en las terminales de alimentación de las lámparas del vehículo. De no ser así, repara la conexión o cambie el cable dañado. Revisa la continuidad de las lámparas colocando las puntas del motor. Coloca el interruptor y verifica el voltaje en la terminal de salida. Para comprobar el relevador, sigue estos pasos. Desconecta el relevador que verificarás. Haz dos puentes con cables pinza, desde el positivo del acumulador hasta la terminal 30 y 85. Conecta un puente del negativo del acumulador a la terminal 86. Se debe escuchar la activación del relevador. Ahora, conecta la lámpara de pruebas a la terminal 87. Debe encender. En caso de no hacerlo, cambie el relevador.